Dios quiere revelarte la misión por la cual vives la misión por la cual te levantas en la mañana Dios quiere abrir los ojos de tu entendimiento y quiero ayudarte en esta mañana o en esta tarde Estudiando un poco Mateo capítulo 6 verso 33 dice más buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas quiere decir que el proceso de alinearnos con la misión de Dios Para nuestras vidas tiene que ver con hacer una deliberada reestructuración y reorganización de nuestras prioridades Por eso puse ahí en sus notas es un asunto de prioridades sigan conmigo prioridades Primero el reino todas las cosas después el dijo buscad primeramente el reino de Dios y su justicia El reino funciona de acuerdo a principios de reciprocidad e intercambio a que me refiero con esto Que cuando tú te acercas a Dios cuantos creen que la Biblia es la palabra de Dios Y la palabra de Dios dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay que es galardonador de los que le buscan Por eso dice la Biblia sin fe es imposible agradar a Dios Quiere decir que en este santo intercambio yo proveo la fe y Dios provee la justicia Yo estoy dándole a Dios mi pecado y Él me está dando su perdón Yo le doy mi obediencia y Él me da su bendición Porque en la vida cristiana las cosas no suceden por azar ni suceden por casualidad Cuando una persona es bendecida es bendecida con justa razón Y cuando una persona está bajo maldición está bajo maldición con justa razón Por eso es tan importante que tú y yo entendamos cuáles son las cosas que para Dios son más importantes Y nos realineamos con ellas Hechos capítulo 2 versos 44 y 45 Dice todos los que habían creído estaban juntos Y tenían en común todas las cosas Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según las necesidades de cada uno Tenían todo en común en ese tiempo porque era un momento histórico extraordinariamente estratégico Esa era la única manera que una iglesia que nace explosivamente De ser 120 personas atemorizadas reunidas en un lugar que se llamaba el aposento alto Y después salen llenos de fuego y llenos de denuedo al atrio del templo A predicar a Jesucristo con un fuego en sus corazones Porque había venido el Espíritu Santo sobre ellos Había soplado el Espíritu de Dios y los cambió Y por eso en un solo día de 120 se convirtieron en 3000 Y dime si no vas a necesitar una estrategia de emergencia Un plan de contingencia para poder alimentar y atender las necesidades De todas esas personas que de la noche a la mañana están viniendo a buscar ayuda No solamente espiritual, la inmensa mayoría de la gente de aquel tiempo vivían en una extrema pobreza Mis hermanos porque tomo el tiempo para hablar de todo esto Vuelvo a repetir porque este es un asunto de prioridades Entonces yo tengo que encontrar cual es el equivalente de Dios para mi vida hoy Si yo no creo que Dios está demandándonos a todos que vendamos todas nuestras propiedades Y las traigamos a la iglesia porque no creo que eso sea ni práctico Ni lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros Como esta historia entonces tiene que gobernar el principio de vida De compromiso, de entrega y de sacrificio que debe de estar saturando la mente y el corazón De cada verdadero cristiano, de cada verdadero creyente en Cristo Dice la escritura busca primero, no dice busca solamente O sea no estamos buscando tener todo en común Estamos buscando tener una cosa en común Y esa cosa es la presencia del Dios vivo dentro de nosotros El Pentecostés trajo diferentes lenguas, tribus y nacionalidades Bajo un mismo cuerpo, bajo una misma iglesia Este es el milagro de la iglesia de Jesucristo En ningún otro lado ves el mosaico de diferentes nacionalidades Y diferentes trasfondos sociales, diferentes niveles educativos Sentándose a la misma mesa, comiendo el mismo pan Disfrutando la misma atmósfera de libertad en Cristo Cuando estamos frente a la presencia de Dios No importan los títulos, no importan quien tiene más dinero que quien No importa quien habla mejor el idioma que otro El miércoles Joe Rosa me dio un poquito de hard time Hablando de que yo usaba algunas palabras domingueras Que luego él no entendía Y mis hermanos yo tengo que ser como soy Tengo que usar las palabras que se me vienen en el vocabulario Pero eso no me hace mejor que otro que no se sabe Esas palabras Yo simplemente estoy tratando de hacer mi trabajo de la mejor forma Para compartir con ustedes conceptos de la manera más precisa posible Y claro que si yo les invito a los que están un poco más abajo Que suban conmigo Yo todavía no estoy ahí arriba Yo sigo subiendo Pero si tú estás un escalón un poquito más abajo Vente conmigo Subamos juntos Seamos cada vez más capaces Más inteligentes Más preparados Oh en la casa de Dios El rico y el pobre comen juntos Y el venir a la casa de Dios No automáticamente resuelve el problema de la pobreza de una persona Porque hay un problema de pobreza que a veces es generacional Que viene por una diversidad de problemas Que en Cristo pueden ser desarraigados del ADN de esa persona Y que sus generaciones sean bendecidas, prósperas Y tengan abundancia Y que ya no padezcan necesidad Ni padezcan pobreza Eso es lo que en Cristo Jesús Podemos esperar